Todas las culpas se las pueden echar a Marta, todas, que ha sido un pilar fundamental en mi elección con la escritura. Y está buenísimo verlos hoy, todos, en su mayoría, son buenos para todos, y somos amigos con todos, y está buenísimo que quieran compartir conmigo en este momento, voy a llorar, algunos ya están advertidos. Y está bueno lo que a los que ya han leído el libro les ha ido pasando y me han ido contando qué les ha pasado con el libro. Y ya no es para mí, así que vamos a empezar a compartirlo. Y vamos, se empieza un libro por la mitad del libro, con un cuento que se llama Silencios, que está hecho hoy a Nico Echeverría, que es una de las personas que este año le ha dado un gran sentido. ¿Ya? Bien, bien, bien. ¡Bravo, Nico! Qué difícil, L. Lo que le tocó. Los amigos. Hizo Zaz. Se despertó de golpe. Todo el tiempo le nacía por las manos, un ramillete impreciso, puro urdimbre en octámbulo, y algo nuevo como un suspiro. El respiro cayó a sus pies, hizo una gambeta, un jueguito mágico engañando el aire, un halo lunar que andaba inquieto y dejó que cayera tibio sobre el reverso de sus alas. Frente a mí, anda siempre un manito y cordial, pero sé que tiene alas, aladas maneras de extender sus brazos, de apialar el sueño al borde de los piernos. Y es ahí, a pura paciencia nomás, que pone dale, que dale a toda su capa lunar, a su fugacidad de brí que se escapa de la solapa, sin saberlo, sin serlo. A pura estallido multitudinario de risas, es ahí cuando juega con la música, con los tiempos, con el ritmo que le brota de las musculinas. Y los músculos, donde la noche le habla con los ojos abiertos, y se lanza a hacer un capricho exquisito, un suspiro, un giro veloz en el aire, unas galas de perjudicidad sin reto que sus balas me callan. ¡Gracias!